...compartiendo con los colombianos, están aún también, así que ellos nos pueden contar cómo vivieron los colombianos en el país del rival de Colombia, al que la selección de nuestro país, la selección colombiana derrotó tres goles por cero. Adelante, Elitza, te vemos y te escuchamos con el gol Caracol y Noticias Caracol. Sí, aquí, aquí estamos, mucha alegría, no puedes imaginar qué ha pasado aquí. Todo el partido, los colombianos no han parado de cantar, de celebrar, de apoyar su equipo. El primer gol ha llegado muy pronto y desde entonces están como así, mucha alegría, pero mejor que hablen ellos. ¿Estás encantada que su equipo ha ganado? Sí, claro, estamos aquí felices que Colombia ganó y nos puso a poner Colombia en alto. Aquí veo mucha alegría. Sí, muy emocionada para mi país, muy bien, muy bien, así. ¿Estabas esperado? ¿Estabas esperado la victoria? Sí, sí, la estamos esperando mucho el día de hoy, la victoria para Colombia. Y ahora un aplauso, un álbum. ¡Colombia, Colombia, 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 Colombia! Como veis aquí la fiesta ahora ha empezado y va a durar toda la noche con música colombiana, cantes y bailes. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Perfecto, gracias Grecia, gracias, muy amable. Nos vamos ahora a la parte exterior del estadio, ahí está Siad Char, que está disfrutando con los colombianos esta victoria.